Contigo quiero habitar en la sombra de mi poder En el cazador me librarás, la plaga a mi no llegará Y caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Te invocare y me responderás Bajo tus alas estar, en ti puedo descansar Tú eres mi luz, ilumines mi andar Bajo tus alas estar, en ti puedo descansar Tú eres mi luz, ilumines mi andar